La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que podría haber una consulta ciudadana sobre la prohibición de las corridas de toros. El mandatario dijo que como es un tema polémico, tendría que hacerse una consulta para tener la opinión de todos. Este martes el periódico El Reforma se adelantó a la consulta y publicó una encuesta realizada a 500 adultos a nivel nacional, en la que el 59% se dice a favor de prohibir las corridas de toros, mientras que un 31% está en contra. Además, el 73% considera que las corridas son un acto de crueldad animal, mientras que un 25% le ve como un arte y tradición. En tanto, el 85% dice que le gustan poco o nada las corridas de toros, mientras que solamente el 14% dice que mucho o algo. ¡Gracias! 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 ... ...